de la asociación de trabajadores del estado. Estuvieron de asamblea. Queremos que nos cuente de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Néstor? Buenos días. Muy buenos días, Cristina, buenos días a la audiencia. Sí, el sábado tuvimos una asamblea de afiliados en el gremio porque nosotros tenemos que defender los balances todos los años. En marzo se hace siempre una asamblea. Eso es lo que dije, las obligaciones estatutarias que tenemos. Las asambleas se eligen los congresales. Así que, bueno, después hacemos el congreso para probar los balances. Y en este caso tenemos que probar balances del dos mil diecinueve, veinte y veintiuno porque, bueno, estuvimos parados como consecuencia de la pandemia. No podíamos hacer la asamblea, no podíamos reunirnos. Deseo yo, con esta cantidad de gente y, bueno, lo hicimos ahora porque nos habilitaron el Ministerio de Trabajo en septiembre del año pasado. Ya hemos habilitado para hacer elecciones de delegados, la asamblea. Y, bueno, estamos aprovechando eso para tratar de ponernos al día con los balances y demás cosas que estamos en deuda, digamos, porque por el tema de la pandemia, no es lo que no pudimos hacer. ¿Qué otra temática se ha tratado? Digo, la posibilidad de encontrarlos a todos, hablando del cuerpo de delegados, teniendo en cuenta, bueno, las novedades propias, ¿no?, en lo económico y social. Sí, nosotros, en realidad, el punto central era ese y obviamente también el informe de lo que se hizo, que tenemos que hacerlo más que todo en el Congreso, en la aprobación de los balances, tenemos que hacer eso, que va a ser el mes próximo, ya, el mes de abril, si Dios quiere, tenemos que hacer, porque eso también es una obligación estatutaria. Y, bueno, entre otras cosas, también hemos planteado ahí en la asamblea la necesidad, que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, con presentar algún proyecto, algún anteproyecto, que ponga, por lo menos, que sea como disparador para empezar a discutir, que comencemos toda la clase política, los gremios, y para empezar a discutir, tenemos una ley paritaria. Nosotros no tenemos paritarias en Formosa, nosotros no tenemos una ley, y eso tiene que salir necesariamente en la legislatura. Ahí tenemos 30 diputados, que, bueno, en 37 años de democracia, usted es una cuenta pendiente, porque nosotros para estas cosas estamos habilitados por la constitución provincial, la constitución nacional, que habla de alguna manera de estas necesidades de tener ámbitos de encuentro entre la patronal y los trabajadores, y que nosotros en todo este tiempo no lo tenemos, entonces llega un momento que es necesario empezar a discutir más en profundidad, porque hay problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras que no lo podemos discutir, porque, bueno, no están los ámbitos, y en ese sentido, nosotros decimos, bueno, el problema salarial a veces es una cosa muy, es importante discutir, por lo menos en el ámbito, pero también es importante las cuestiones laborales. nosotros no tenemos, a veces tenemos denuncias permanentes por acoso laboral, por distintas razones, atropellos a los trabajadores, y no tenemos esos ámbitos para llevar esas inquietudes de los trabajadores, y a veces hay situaciones graves, ¿no? Nosotros graves, digamos, en términos de el tiempo, por ejemplo, yo conozco casos de gente que trabaja en el Estado hace 16 años y no está registrada en el Estado, o sea que alguien hace las guardias, alguien hace el trabajo que le pasan las guardias a una persona que está blanqueada en el Estado, que están permanentes, jornalizados, contratados, y hay alguna persona que está trabajando y que cobra a través de otra persona. Claro, claro. Esa persona no existe en el Estado. Claro, ¿cuánto tiempo puede estar una persona contratada, digo, en el Estado? O sea, por ley o por ese renuevo? Sí, eso debería, según la 696, el Estatuto para el Empleo Público, tiene que, seis meses, si a los seis meses no le comunican que no reúne las condiciones para trabajar en el Estado, automáticamente quedaría en planta permanente. Eso dice el Estatuto de la 696. Claro, el tema es que se cumpla. Y, claro, lo que tienen que hacer es cumplir las normas, las reglas que tenemos, que nos rigen a todo, y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer con esto, con este pedido, es generar ese ámbito de discusión, de encuentro entre las autoridades públicas, las organizaciones sindicales, las organizaciones sindicales, y bueno, tratar de poder empezar a resolver algunas cuestiones que se nos complica más en estos casos cuando no tenemos esos ámbitos. Néstor, estamos, digo, ya el programa activo de la administración pública se activó hoy, por eso también queríamos aprovechar si han tenido la posibilidad de conversar con delegados en los municipios, que tanto se ha avanzado con esto también, si es una realidad en el interior, o todavía están esperando. Sí, nosotros en el interior hay municipios que ya vinieron, yo creo que en su mayoría tendríamos que corroborar bien para tener una información reciente. Claro. Pero de cualquier manera, este, la situación en algunos municipios, en algunos municipios, no en todos, es lo que siempre describimos, una situación que también la clase política tiene que empezar a mirar para resolver porque, usted se imagina, nosotros estuvimos los días pasados, no los días pasados, ya hace como dos meses, tres meses atrás, en Juárez, y un señor cobra seis mil pesos, no puede acceder a los planes nacionales porque el hombre está blanqueado, entonces aparece como blanqueado, entonces no puede ir, y tiene seis mil pesos, eso se tiene que modificar, eso nosotros no podemos mirar para el costado, yo creo que los intendentes, los concejales de los pueblos, el gobierno de la provincia, los diputados, no se puede mirar para el costado teniendo ese tipo de situaciones, los trabajadores, las trabajadoras, me parece que hay que prestar atención en eso, y bueno, y ver cómo se le da un, alguna solución, algún dejo de solución a ese problema. Claro, Néstor, sería por ahí también una picardía no consultar, porque bueno, se activó, bueno, la primera reunión, o creo que de esta magnitud, ¿no?, del Consejo Económico Social, con presencia de gremios, empresarios, el presidente también, y con las medidas que se están tomando, no sé hasta qué punto ve el tema del manejo del control de la inflación, ¿no?, digo, como representante de los trabajadores, ustedes tienen el contacto directo, a ver qué le dicen sus afiliados sobre cómo está todo. Sí, nosotros, eso el Consejo Económico Social me recuerda inmediatamente a Gerardo, gran compañero, se nos fue por la pandemia, y él siempre estuvo, siempre él estuvo luchando por eso, porque también era lo mismo, él me decía, yo creo que es más prudente plantear eso, y yo creo que cualquier cosa que él venía planteando, nosotros planteamos, empezamos por otro lado, pero de cualquier manera es un ámbito donde el gobierno tiene que habilitar algo para que las organizaciones sindicales podamos encontrarnos, podamos plantear los problemas, y en términos de lo que es la economía, lo que es la inflación, bueno, es preocupante, no hay control, permanentemente están las cosas muy, no hay un control de la inflación. Escuchamos también que por ahí hay algunos sectores que dicen, no sé si sirve el control de precios, y los grupos empresarios que dicen, nosotros no formamos los precios, es todo como una cadena, ¿no? Y bueno, el trabajador, el integrante de la comunidad que punta día a día lo suyo, ve cómo sigue creciendo y cómo se está nuevamente día a día, ¿no? Remarcando los precios, es muy complicada la situación. Claro, es muy complicada y nosotros en ese sentido que estamos viendo en el gremio, que cada vez va más gente ahí por problemas bastante complicados, problemas de salud, problemas estos días, estos tres, cuatro días atrás fueron, digamos, desde el viernes, Caracabino fue duro, bueno, porque ya es fin de mes, ya toda plata es poca, y que se yo, que hay que comprar medicamentos, que hay que comprar esto, lo otro, y bueno, como que se notó la suba en los precios, como te sacan el aumento que nos dieron, ya nos sacaron con la suba del pan, con el aumento en los costos de la canasta básica, así que bueno, son situaciones que los trabajadores venimos de tanto tiempo remándola y tratando de ver cómo nos acomodamos en medio de tanta circulación, de tanta voracidad, de las minorías que tienen tanto y las mayorías que no tenemos nada, y bueno, ojalá de que algún día eso se modifique, porque también, digamos que estamos en un país donde se dice así, así, libremente, como si fuera todo una hazaña, que afuera hay 400 mil millones de dólares, como de la fuga en los paraísos fiscales, y realmente eso es doloroso, duele, porque son los mismos que después, los que fugan esos capitales, los que llevan ese dinero afuera, son los mismos que después critican los planes sociales, porque dicen, mira, están en el correo haciendo cola, y resulta que ellos llevan millones y millones de dólares afuera, y después le quieren culpar que tiene un plancito de 10 mil pesos, que es el responsable de la crisis, y me parece que es una hipocresía enorme, en gran sector de la clase política, y en los empresarios que concentran tanto, con tanto, digamos, sin ningún miramiento hacia el otro que necesita, que no tiene nada, como consecuencia de lo que ellos llevan, de lo que ellos roban, de lo que ellos evaden, de lo que ellos... Entonces, esas cosas deberían resolverse, deberían, el Estado, la sociedad en su conjunto, tomar conciencia de esta situación, de este comportamiento, de estas minorías que acumulan tanto, ¿no? Claro. Bueno, Ernesto, gracias por la comunicación, ¿eh? Muy bien, gracias a ustedes, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!